Y ahora sí, como te lo prometíamos, te vamos a mostrar una fábrica que nos enorgullece por el crecimiento logrado en los últimos años. Estamos hablando de Melto, una fábrica de colchones con asiento en el departamento Guaymallén, pero que llega con su mercadería a toda Argentina. La empresa comienza hace ya más de 25 o 30 años cuando mi papá, fundador y actual director de la empresa, empieza con la elaboración de espuma, de goma espuma de poliuretano en sus versiones domésticas e industriales. Y con el tiempo él fue incorporando actividades, maquinarias y recursos humanos, logrando un producto ya con mayor valor agregado. Con el tiempo la empresa fue creciendo y hoy se posiciona integrando todo el proceso productivo. En este se incluye la compra de telas, plastificado y despacho de material, además de la delicada fabricación de resortes y goma espuma. La fabricación de la goma espuma es un proceso bastante complejo, muy delicado, que implica varios químicos y varios productos como glicerina, agua, TDI, polioles, donde se mezclan en un molde de madera y a través de un proceso químico y con calor eso va levantando, leva como si fuese un pan de harina, hasta formar unos bloques de goma espuma. Para desmoldarlo se desmolda inmediatamente después de que el pan termina de espumar, pero para realmente utilizarlo y poder hacerlo colchones, hay que esperar como mínimo 10 horas hasta que eso tome una temperatura adecuada y el pan esté seco y en condiciones. El alambre también es un proceso muy lindo, muy delicado, muy importante para nosotros, es el otro corazón de la empresa en el cual nosotros recibimos como input el alambre y a través de un proceso y con máquinas importadas de mucho valor se hace lo que es el resorte, que tiene que tener un templado especial, un tamaño especial y luego se meten en máquinas de ensamblaje semiautomáticas, en donde así sale la parrilla de resortes terminada a medida según los pedidos del cliente. Terminada la fabricación de goma espuma y resortes, se realizan los cortes del material. Donde con distintas máquinas hay un carrusel muy grande, donde se ponen los panes arriba y va girando y se van cortando a medida, se van manteando o se van cortando los colchones de espuma a medida y luego se ponen arriba la parrilla de la estructura de resortes con las telas y eso después se va uniendo. Después de que se une la tela en rollos y pasan por unas máquinas especiales donde se le da el dibujo, que se llama la parte de matela C, donde se le da el dibujo, depende de la característica y la línea del producto y los requerimientos que solicite el cliente. Son máquinas en las cuales a través de una tecnología todo digital, uno puede seleccionar el dibujo que quiera, es más, puede crear dibujos y así darle a la tela el entramado que el cliente solicita o incluso innovar y largar algún producto nuevo en el mercado que no es inexistente. Una vez que ya las telas están pasadas, están terminadas, se cortan a medida y en la parte de costura con unas máquinas satelitales donde el operario va girando alrededor de la mesa, se va cociendo y luego está el producto terminado, se plastifica y ya está listo para despachar. Melto también fabrica juegos de living. Es una sección donde el proceso es bastante diferente, un poco más meticuloso, por las terminaciones y el tipo de telas con las que se trabaja y demás, pero es otra línea estratégica de negocio que estamos tratando de explotar y justamente proyectamos en el corto plazo una ampliación de la fábrica de living, obviamente con una inversión importante en infraestructura, maquinarias y recursos humanos con la consiguiente apertura de nuevos mercados. Desde su sede en calle Tirazo al 3813 en Buena Nueva, Guaymallén, la empresa comercializa sus productos a todo el país. Contamos con varios centros de distribución ubicados estratégicamente en el interior del país y eso apuntalado con una flota de camiones propias nos permite llegar con más eficiencia y eficacia a las distintas zonas del país y competir sin ningún tipo de problema con las distintas marcas. ¡Gracias!